Taptana Cañari, objeto construido por la cultura Cañari aproximadamente hace 3.500 años. Los cronistas inicialmente lo consideraron un objeto lúdico. A fines del siglo XX, investigadores reconocieron su utilidad para realizar cálculos aritméticos. Las últimas investigaciones evidencian que la Taptana Cañari tiene un gran potencial para trabajar la interdisciplinariedad. Con el objetivo de evidenciar esto, se ha desarrollado con éxito el proyecto. Taptana Cañari, conocimiento integral. El Urcuyaya Hace mucho tiempo existía un humilde campesino que se casó con una mujer de padres ricos. El padre de la mujer no le quería porque era pobre. Así que les quitaron a sus hijos y a la esposa. Él se quedó solo y se fue a buscar por todos los cerros comida. Pero no encontró nada. Sino encontró alguien grande, guapo, con un poncho rojo y zapatos amarillos. Él se llamaba Urcuyaya. Le dio unos dones para curar con hierbas la diarrea, la tos, la fiebre y los cólicos. El Urcuyaya curaba a todas las personas. El Urcuyaya le dijo, eso sí, nunca digas a nadie sobre este secreto, ni a tu mujer. El humilde campesino se fue contento. Pasaron años y él se emborrachó y contó todo el secreto a sus siete amigos. El Urcuyaya sintió que le engañaron. El humilde campesino ya no podía curar. Se fue a los cerros a buscarle a Urcuyaya para ver lo que pasaba. Solo le vi en sus sueños. Yo no te volveré a ver. Porque rompiste el secreto entre los dos. Y la leyenda dice que el Urcuyaya te puede dar los dones para poder ser un músico, agricultor, un médico y también un tejedor. La Takana Cañari fue inventada para hacer la suma, la resta, la multiplicación y la división. Está conformada por la unidad, la decena, la centena y la unidad de mil. Ahora haré dos ejemplos con la suma y con la resta. Voy a separar esta cantidad en la unidad y en las decenas. Voy a poner la primera cantidad de la unidad, que es el cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. El segundo número de la unidad, el dos. Ahora vamos a separar las decenas, la cantidad, el tres. Como son decenas, se hacen por diez. Diez, veinte y treinta. La segunda cantidad, el diez. Y diez. Total sería cuarenta y seis. ¿Por qué? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Son las unidades. Y vamos, diez, veinte, treinta y cuarenta. Ahora la resta. Ponemos seis en las unidades. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Como es la resta, aquí dice que hay que quitar cuatro, cuatro fideos. Uno, dos, tres y cuatro. Y en total sale uno y dos. Tenemos el resultado. Y esta fue la presentación de mi Taptana con el cuento del Urku Yayan. Muchas gracias por su atención.